Hola, muy buenas a todos, soy Pablo Martínez, soy el webmaster del blog Aprende Informática blog alojado en el dominio aprendeinformática.s3v-i.net, lo estamos viendo ahora en el centro de la pantalla y bueno, pues aparte también como veréis soy webmaster del blog, dos primos luchan contra la tecnología y bueno, desde hace unos poquitos días pues también tengo un foro en marcha, ¿vale? que está en fase de darse a conocer bueno, yendo al tema que nos ocupa, es Windows 7, hemos estado viendo las ediciones de Windows 7 estos últimos días y hoy lo que voy, quiero tratar de enseñaros pues es un poquito pues el tema del escritorio, ¿vale? hay algunos cambios, han cambiado configuraciones, no voy a poder profundizar tanto como yo quisiera pues debido a que en los sistemas de virtualización pues la potencia gráfica está un poquito pues limitada, ¿de acuerdo? entonces bueno, hay cosas que no se van a poder apreciar, pero bueno, voy a tratar un poquito de mostraros pues esa configuración por encima del escritorio y bueno, ya más adelante si quisierais pues se podría profundizar, ¿de acuerdo? simplemente dejáis un comentario y bueno, pues sería suficiente para poder pues profundizar más en algún tema o para resolver cualquier duda, muy bien, bien, vamos a ver con el botón derecho sobre el escritorio como se ha hecho siempre, vemos que se nos aparecen tres opciones, gadgets, resolución de pantalla y personalizar ¿vale? el tema de resolución de pantalla pues es lo que afecta pues al tamaño de la pantalla ¿de acuerdo? ahora mismo está en 1024, no puedo variarla porque se fastidiaría la grabación del vídeo, se saldría de plano pero bueno, a través de esto pues se puede configurar como vemos pues los diferentes modos a las diferentes posibilidades que tengamos con nuestra tarjeta de gráficos, ¿de acuerdo? pero bien, lo que me interesa más que veamos es pues el apartado de personalizar y aquí sí que vemos ya una gran diferencia con respecto a pues a todas las ediciones anteriores de Windows ¿vale? vemos que tenemos un apartado que está marcado como mis temas, ¿de acuerdo? tenemos un apartado que está marcado como temas de aero, estos temas son los que yo no voy a poder mostraros ¿de acuerdo? y después tenemos temas básico y de contraste alto, ¿vale? bien, nosotros vamos a ver por ejemplo, cuando tengamos Windows 7 pues instalado en un equipo que no sea virtual, ¿vale? pues seleccionando aquí, por ejemplo si seleccionamos esta opción vemos como se establece el fondo de pantalla, ¿vale? y se cambiaría una configuración que podemos variar desde aquí ¿vale? perdón, volvemos atrás ¿vale? hemos seleccionado Windows 7, lo estamos viendo y ahora si nos fijamos, vemos las flechitas, ¿vale? voy a hacer clic ahí ¿vale? desde aquí vamos a poder seleccionar pues un fondo de escritorio, el que nosotros queramos ¿vale? el que más nos guste, pues por ejemplo si nos gusta este pues tenemos este puesto, ¿de acuerdo? si nos gusta otro de, pues no sé, naturaleza por ejemplo pues este que está bonito verde ¿vale? por ejemplo desde aquí pues nada, le damos a guardar cambios y volvemos aquí, ¿vale? ahora desde aquí podríamos cambiar los colores de las ventanas puesto que no tenemos aero en ejecución esto se nos fastidia un poquito, no podemos ver todas las opciones ¿de acuerdo? de la misma forma podríamos seleccionar los sonidos que no se van a grabar y bueno, también el protector de pantalla ¿vale? ahora mismo están como que ningún protector de pantalla ¿vale? no se puede ejecutar el protector de pantalla porque requiere una tarjeta de vídeo más reciente, lo estáis viendo aquí, ¿verdad? si le damos a vista previa perdón, si le damos a vista previa vemos como, pues bueno, por el tema de la tarjeta gráfica no podemos ver algunas opciones ¿de acuerdo? pero lo que yo quería enseñaros lo más interesante es que bueno, seleccionamos un tema por ejemplo, seleccionamos ahora el tema escenas ¿vale? vamos a ver se nos cambia el fondo de escritorio y se nos cambia toda la configuración ¿vale? nos cambia el color de la ventana nos cambia todo ¿de acuerdo? a través de, bueno, de estas opciones pues podremos ir especificando si queremos cambiar el fondo como hemos visto, los colores, los sonidos o el protector de pantalla ¿de acuerdo? no quiero ir muy rápido con esto, es algo sencillito pero bueno, quiero ir enseñándolo pues para que todo el mundo lo tenga claro ¿de acuerdo? bien, después si quisiéramos temas básicos o de contraste alto vamos a ver pues aquí tenemos lo mismo ¿vale? Windows clásico, se puede seleccionar también ya tenemos Windows clásico y bueno, ahora ya con Windows clásico pues sí, podríamos cambiar los colores pues bueno, pues con esto no sé si alguna vez lo ha visto quiteado ¿vale? por ejemplo con rojito, lo de arriba ahora fijaros, cambiado lo de arriba ¿vale? bueno, esto es igual que en todos los Windows que hemos tenido siempre ¿de acuerdo? bien, nosotros vamos a seleccionar el de Aero aunque no se vea es más agradable, total para hacer los videotutoriales pues bueno, ya nos vamos familiarizando más pues con lo que va a ser Windows 7 bien, luego tenemos unas opciones básicas aquí en esta parte de la izquierda ¿vale? pues por ejemplo cambiar iconos del escritorio esto nos va a permitir pues añadir el icono del panel de control por ejemplo el icono de archivo de tu usuario si yo aplico y acepto el cambio y nos vamos al escritorio vemos que ahora pues puedo acceder a mis ficheros o puedo acceder al panel de control ¿la veis? ahora yo le vuelvo a dar a cambiar iconos del escritorio y dejo solo por ejemplo los archivos de usuario aplico y acepto minimizamos aquí y aquí están mis archivos ¿vale? los archivos de usuario bien, ¿qué más tenemos? cambiar punteros del mouse bueno, cambiar punteros del mouse esto ya es para que lo vayáis viendo vosotros pues con esto se van a cambiar los punteros ¿vale? si tenemos el esquema normal si ponemos el esquema grande por ejemplo el esquema extra grande aplicamos vemos como el cursor ahora es más grande ¿verdad? se ve aquí la muestra es exactamente igual que el de la muestra ¿vale? que lo queremos un poquito más pequeño lo dejamos en grande ¿vale? que lo queremos normal pues nada aplicamos y ahora es normal ¿vale? pues bueno desde aquí podríamos seleccionar varias opciones del puntero si os interesa que las repasemos en algún momento las podemos ver o bueno si ya más adelante tengo un huequecito pues a lo mejor voy profundizando en estas partes del sistema que no considero muy importantes ¿vale? son más de verlas yo os voy a ir mostrando y guiando un poquito porque esto es más de cosas que hay que ver y que bueno hay que ir experimentando bien y ahora pues nada cambiar la imagen de la cuenta ¿qué es cambiar la imagen de la cuenta? si nos fijamos aquí hay una imagen una imagencilla ¿vale? pues se puede cambiar por ejemplo seleccionamos esta cambiar imagen ¿vale? vemos como hemos cambiado la imagen de la cuenta ¿de acuerdo? volvemos a presionar porque queremos otra pues por ejemplo la ventanita pues cambiar imagen y ahora se nos muestra la ventanita ¿de acuerdo? y bueno si hubiéramos terminado con todo esto y quisiéramos volver pues al panel de control vemos aquí ventana principal de panel de control aquí vendríamos al panel de control que no queremos venir aquí y seguir le damos a esta flechita y volvemos atrás ¿vale? y estamos todo el rato trabajando en la configuración visual digamos del escritorio ¿vale? bueno lo pone aquí cambiar los efectos visuales y los sonidos del equipo bien ahora ya para terminar el vídeo bueno no quiero alargarme más creo que esto es una cosa que se puede pues asimilar fácilmente simplemente verlo ver las opciones que tenemos y bueno pues una cosa curiosa que tiene Windows 7 por ejemplo yo pincho la ventana vemos que la estoy moviendo si yo me la llevo al lateral derecho la voy arrastrando la voy arrastrando hasta que sale el ratón fuera ¿vale? si yo la suelto vemos lo que ha pasado os habéis dado cuenta ¿no? se ha reorganizado aquí ¿para qué es esto útil? pues por ejemplo yo ahora tengo esta ventana me la llevo aquí vemos como me la ha encajado perfectamente ¿os dais cuenta? es algo que es bastante útil sobre todo si estamos trabajando pues con varios exploradores ¿vale? ahora yo cojo este y me lo llevo aquí ahora tendría dos y podría pues bueno si voy a copiar voy a voy a trabajar un momento o un rato pues reorganizando archivos y demás pues esto puede ser bastante útil ¿vale? pues voy moviendo archivos de aquí para allá de allá para acá ¿de acuerdo? y bueno faltaría faltaría una opción faltaría una opción que es si lo llevamos a la parte superior y soltamos se maximiza ¿vale? se puede maximizar desde el cuadradito este de aquí haciendo doble clic sobre la barra de título o llevando la ventana a la parte superior ¿de acuerdo? si la llevamos a un lateral vemos como se acopla en un lateral ¿vale? y vemos bueno como esto es una cosa que se puede hacer rápido ¿vale? no hay que ir despacio ¿vale? como estamos viendo ¿vale? por ejemplo si tenemos dos ventanas pues podemos hacer así y así vemos como en un momento se puede abrir una tercera ventana y esta se maximiza ¿vale? ahora ya nos vendríamos aquí y podríamos elegir pues nada la que quisiéramos o ir cerrando ventanas o lo que sea bueno esto ya lo vimos en el vídeo anterior de las nuevas las nuevas características de la barra de tareas vamos a dejar el vídeo aquí son 10 minutitos creo que está bien espero que pues bueno que hayáis descubierto cosas nuevas de Windows 7 que hayáis aprendido cosas nuevas y bueno pues sabéis que estoy a vuestra disposición si queréis dejar algún comentario pues haciendo una petición de algún vídeo si queréis o necesitáis pues que haga algún vídeo específico de algo no hace falta que sea Windows 7 también Windows Vista Windows XP o cualquier otra curiosidad que tengáis sobre el mundo de la informática pues bueno este espacio pues está dedicado a vosotros a los usuarios que estéis aprendiendo a los que menos conocimientos tenéis y bueno es un sitio en el que quiero que contéis con él y que bueno pues que sepáis que contáis con el apoyo del webmaster pues para ir avanzando y aprendiendo cositas de este mundo tan tan entretenido y que bueno a mí tanto me gusta con esto me despido muchas gracias por descargar el vídeo tutorial recuerda bueno pues que hay un botoncito en la página vale de donaciones si queréis hacer algún donativo y contribuir al mantenimiento del espacio lo podéis hacer yo quedaré muy agradecido y bueno pues nada con esto me despido muchas gracias por descargar el vídeo tutorial una vez más y nada espero ver vuestros comentarios pronto por la página un saludo y hasta pronto nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!